Muchas personas malentienden la controversia que actualmente se está dando sobre la relación de mujeres y el papel mundial que el cuerpo adventista del séptimo día tiene en decidir quién es calificado a ser ordenado. Muchas personas tienen la idea de que las uniones y conferencias son el cuerpo responsable a seleccionar la gente para ser ordenados al ministerio pastoral. Así que uniones y conferencias pueden hacer su propia determinación de quién es elegible o de quién no lo es. Pero eso está equivocado en términos de lo que en verdad la regla mundial de la iglesia enseña acerca de este punto. Ahora tratemos de recordar que cuando tiene que ver con la disciplinación de un miembro de la iglesia local, solamente hay un cuerpo que puede decidir bajo qué condiciones se debe hacer la disciplina. Y en ese libro las reglas están basadas en el manual adventista del séptimo día. Ese libro es votado, sus cláusulas y condiciones son decididas por el cuerpo mundial de la iglesia adventista del séptimo día en una reunión de la conferencia general. Las mismas verdades se mantienen en las condiciones al respecto de la ordenación. El cuerpo adventista mundial es el único cuerpo elegible para hacer esas desdeterminaciones. Estas reglas son encontradas en los reglamentos de la conferencia general y en los reglamentos de las divisiones. Pero todos estos reglamentos deben estar en armonía. Esto no puede cambiar de uno al otro. Esto no está permitido cuando tiene que ver con este problema. Muchos no paran y consideran que el cuerpo mundial debiera permitir a las uniones y conferencias, así como algunas de ellas ya lo están haciendo, a diferir en sus propias reglas y decidir individualmente respecto de la ordenación al ministerio pastoral. Eso cambiaría las reglas y los contendientes puntos de vista de la forma en que miramos los entendimientos bíblicos. Y la iglesia adventista del séptimo día no puede aceptar eso. Bajo ninguna circunstancia podemos tener diferentes enfoques de la interpretación bíblica codificadas en las reglas de la iglesia en diferentes partes del mundo. Eso destruiría la unidad por la que Jesús oró en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 mucha gente se enfoca en el versículo 21. Cuando Jesús oró de que todos debiéramos ser uno. Y ese es un versículo muy bellísimo. Pero antes de que Jesús orara que sus seguidores fueran uno, Él ora en el versículo 17 y 19 que debiéramos ser santificados por medio de la palabra verdadera de su Padre. Santificación por medio de la palabra santa de Dios, de acuerdo con Jesús, es la única y legítima forma para la unidad de la iglesia. ¡Gracias!